En el marco de la celebración de la Semana de la Juventud, se cumple a modo de peria Expo Joven. Estamos en el Centro Comercial San Silvestre, en nuestra segunda versión de Expo Joven, donde 30 jóvenes emprendedores están mostrando todos sus talentos, están mostrando esas ideas innovadoras que tienen, y por supuesto desde nuestra Secretaría de las Juventudes e Inclusión Social, estamos también brindándoles todos esos apoyos, herramientas, que los jóvenes de Barranca Bermeja necesitan. Artesanía, gastronomía, tecnología y mucho más, es lo que los jóvenes emprendedores han llevado al Centro Comercial San Silvestre para mostrar su creatividad y su talento. Nuestra empresa es una empresa dedicada a la venta de material didáctico para niños, tenemos material para empezar a estimular a los pequeños, para cuando quieren empezar a desarrollar ciertas habilidades en las que tienen algunas falencias, entonces tenemos para desarrollar la motricidad, para que ellos empiecen a aprenderse las letras, los números, para que empiecen a desarrollar vocales. Lo que hacemos es rescatar las conchas de coco que normalmente se desechan, asimismo la madera, el bambú, que normalmente no tiene ningún uso, y le estamos dando un uso desde lo más cotidiano, que son implementos con los que comemos, con los que preparamos cosas. Desde este viernes y hasta el próximo domingo hay exposiciones en los tres pisos del Centro Comercial San Silvestre y van hasta las 8 de la noche.